El cartero ha llegado Y trajo una carta La he leído y me dices Olvídate de mí Y mi vida se extingue Leyendo tu adiós En esta carta está el fin Que tú diste a mi amor Ay cartero, ay cartero Llévate esta carta Y que en ella le digo No te olvidaré Tu recuerdo lo llevo Muy dentro de mí Si no vienes yo siento Que voy a morir Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la recuerdo Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la quiero Cómo goza Cómo goza Ay cartero, por favor Ay cartero, ay cartero Ay cartero, ay cartero Llévate esta carta Y que en ella le digo Y que en ella le digo Y dile que la recuerdo Cartero, por favor Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la quiero Cartero, por favor Entrégale esta carta Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la recuerdo Cartero, por favor Entrégale esta carta Cartero, por favor Y dile que la quiero Siempre estoy pensando en ti Que, que Que, que Gracias por ver el video